Hay una nueva noticia para todos los que amamos visitar el Centro Comercial Paseo Interlopas. Síganme. La vialidad de Barranca de Huellezlaco ya está lista. Ahora puedo llegar en unos minutos a Paseo Interlopas. Si vienes de Bosques de las Lomas, tomas Paseo de los Laureles. Cuando llegues a la Glorieta de Bosques, tomas la salida a El Chamizal para inmediatamente incorporarte a la desviación a El Olivo. Esa es Avenida Loma de la Palma. Continúas hasta ver la desviación a Paseo Interlopas y te incorporarás a la nueva vialidad Barranca de Huellezlaco. Continúas de frente hasta encontrar la Glorieta y busca la salida a Bosque Real. Subes el puente. Encontrarás a tu derecha los accesos a Paseo Interlopas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, este! ¡Ay, listo! ¿Cómo te lo voy a probar? ¡Ah, bueno, claro, pero en mi casa! ¡Muchas gracias! Me voy corriendo, ¿eh? Gracias Ahora puedo ir y venir a Pastor Interlomas todas las veces que quiera Salgo de Paseo Interlomas por Avenida Magno Centro Sigo hasta Vialidad de la Barranca Me incorporo a Barranca de Güelletlaco Salgo a Avenida de las Palmas hasta Paseo de Laureles Y listo, llego a casa Ahora sí, vestido nuevo Y lo mejor, me lo voy a ir a probar a mi casa ¿Me acompañan o qué? Esto de verdad es una maravilla Bueno, Silma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Kar? Bien, oye, ¿qué te parece si comemos hoy? Ay, justo estoy aquí en Paseo Interlomas Y iba a entrar a comer a The Melting Pot ¿Por qué no vienes? Sí, no, pues me encantaría Pero fíjate que estoy en Santa Fe Y de aquí a que llego se va a hacer tardísimo, ¿no? A ver, llego por ti en cinco minutos Mándame exactamente tu ubicación, ¿ok? ¿En serio? Pues ahorita te mando la ubicación, ¿va? Aquí te veo Gracias, bye Bueno, ahorita regreso Con la nueva vialidad Barranca de Güelletlaco Llegar a Santa Fe me toma cinco minutos De Paseo Interlomas tomas la salida a Avenida Magno Centro Continúas a La Glorieta Y tomas Vialidad de la Barranca a la derecha Hasta ingresar a la nueva vialidad Barranca de Güelletlaco Te incorporarás a la carretera El Olivo Y sigues de frente hasta encontrar el paso a desnivel Que te sacará a la calle Carlos Echenove Y llegas a Santa Fe en tan solo cinco minutos Aquí es ¡Carla! ¡Súper rápido! ¿Cómo lo hiciste? ¡Claro! Ven, ahorita vas a ver ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¡Bien! ¡Bueno, qué padre! No, pero quieres ver ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Ya, verás Si te encuentras en Santa Fe Tomas la calle Juan Salvador Agras Continúas de frente Tomas el carril a la derecha hacia Toluca Para incorporarte al paso a desnivel Continúas hasta la calle Carlos Echenove Y das vuelta a la derecha Avanza por el carril izquierdo Para subir al puente El Olivo-Bosques Continúas hasta la desviación Que dice Paseo Interlomas Y te incorporas a la nueva vialidad Barranca de Güelletlaco Llegando a La Glorieta Busca la desviación a Busque Real Subes el puente Y encontrarás de tu lado derecho Los accesos a Paseo Interlomas Y ya, directo al Ballet Parking Hola Buenas tardes Te sacas de problemas Ahora sí de shopping Primero vamos a correr Sí, muero de hambre Ya está, buenas tardes Sí, lo vamos a dejar Gracias Bienvenida Gracias Sí, lo dejamos ahí y ya No hay pretextos Ahora con la nueva vialidad Barranca de Güelletlaco Te esperamos en Paseo Interlomas ¿Ahora dónde vamos? Un puente, ¿te parece? ¡Me encanta la idea! Bueno, pues de melting potter noción Vamos Ahora sí Hola Buenas tardes ¿Tienes una mesa para dos? Claro que sí, señorita, adelante Muchas gracias Gracias Es que hace rata había venido Y estaba esperando Oye, mmm Se ve rico ¿No? No, de chocolate no Ahora Paseo Interlomas Está más cerca de ti Puedes venir cualquier día A hacer tus pagos A comer Tus compras A divertirte cualquier día de la semana A ver el día de la semana A ver el día de la semana A ver el día de la semana